Sí, aquí no podemos estar afuera porque nos carcomen los pies y hay que estar echándose, poniendo raigüevo, poniendo raidolito, pero ni así se ahuyentan. Habitantes de la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú de Tampico, exigen al sector salud realizar labores de fumigación, ya que por el factor lluvia, durante los últimos días se ha generado el estancamiento de agua, provocando con ello la presencia de mosquitos durante todo el día. Rosa Aurora Cancino Escalante, quien vive en la calle Tul número 701 de dicho sector, comentó que todo el día hay presencia del zancudo y ahora que los niños están de vacaciones, se incrementa el riesgo de que se registren padecimientos como el dengue, además de que se ha convertido en un foco de infección el agua sobre las calles. La vecina afectada informó que la colonia está abandonada y requiere de muchos servicios, como el desasolve de los drenajes y sobre todo la fumigación, tema que preocupa a los habitantes del sector Moscú. Hay así por Botonela. Hay muchos niños de vacaciones ahorita, corren el riesgo, ¿no? Pues ellos son los que corren riesgo porque se enferman y pierden sus clases. Pues hay que estar pendiente de la familia por aquí, porque aquí está muy abandonada esta colonia. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.